Y el alcalde del municipio de San José del Fragua, Arnulfo Parra, dijo que busca alternativas para que continúe el proyecto de pavimentación que dejó abandonado el contratista que debía hacer las obras en seis municipios. El alcalde de San José del Fragua, Arnulfo Parra, dijo que el contratista que se ganó la licitación en la administración anterior para realizar la pavimentación de 50 kilómetros de vías en seis municipios, anunció que abandonaría las obras por estimar que no le fue rentable y requiere que le hagan una adición presupuestal. La decisión unilateral del contratista afecta a las comunidades de varias poblaciones. El mandatario explicó que muy seguramente el contrato será liquidado porque el tiempo de ejecución está a punto de cumplirse. Se contrató para el mejoramiento de seis municipios, Curillo, San José, Puerto Rico, San Vicente, se me salen dos en las manos, pero lastimosamente al contratista lo que yo tenía entendido no le era rentable la obra. Entonces pidió un reajuste y de pronto la organización no puede hacerlo. Además creo que el contrato ya tiene un tiempo de ejecución, el avance ha sido muy poco, de pronto por invierno, no sé qué temas. Y ya prácticamente el tiempo que se expirió el contrato ya está terminando, es decir que las obras se morirían mucho tiempo en realizarse. Entonces, por todos motivos creo que lo más posible es que se liquide el contrato. La próxima semana se proyecta realizar una reunión entre el gobernador Álvaro Pacheco Álvarez y los alcaldes de los municipios beneficiados del proyecto para buscar alternativas de solución.